Lucha en jaula El que se quede dentro de la jaula hace perder a su pareja Por un lado, representando a las artes marciales Se encuentra un novato Time Boxer Novato en la lucha libre Por el, como su compañero, ya conociendo las habilidades de la lucha libre Kick Boxer En la esquina técnica aparece un joven que es ya una revelación Y además ya se encuentra en los cuernos de la luna Máscara Sagrada Junior Y lo acompaña un luchador con siete años ya dentro de la empresa de Triple A Triple A lo ven a hacer El es Heavy Metal Bueno señores y señores, nos vamos a la acción de una buena vez Nos vamos de una buena vez a la acción Lucha en jaula Ustedes recordarán lo que pasó en el toreo Cuatro Caminos Hace algunas semanas nada más Hace muy poco tiempo, lastimaron a La Parca Junior Y fue precisamente uno de los elementos de Enrique Flores Del Karate Studio Esta es lucha de revancha Máscara Sagrada Heavy Metal contra Kick Boxer y Type Boxer Y mira como se llevan así A Kick Boxer Máscara Sagrada le dio un buen azotón a Type Boxer Y las patadas que equivoca Andrés Bueno pues muy pareja ha empezado esta batalla en jaula Con muchas ganas los cuatro luchadores Esta es, ya saben ustedes amigos de Televisa Deportes La batalla en jaula Desde Jalapa llevándoles las emociones de la lucha Máscara Sagrada Junior con coraje, con determinación Kick Boxer Ustedes saben de la gran rivalidad que hay Y que ha existido desde que llega este joven Kick Boxer Para enfrentar a Heavy Metal Muy pareja Artura la batalla Y nadie se imaginaba en aquel entonces Andrés Que íbamos a vivir esta clase de duelos Por lo pronto Box Ty que es Digo perdón Ty Boxer Que es un excelente que en su rama Está probando las mieles de la lucha libre Heavy Metal como está rinconando Como está aplicando la llave china para su rival Para Kick Boxer Y aquí el castigo a la pierna de Máscara Sagrada Junior Sobre Ty Boxer Se levanta el arte marcialista Empieza con sus castigos Predominantemente usan las piernas Donde tienen una gran fuerza Jesús Si con las rodillas Arturo Con los codos Los jóvenes que practican esta pelea de contacto total Verdaderamente causan estragos en la humanidad Pero cuidado Que hay un problema entre el Tirantes y Pepe Casas Como siempre aquí en Jalapa el Tirantes Es agredido por los paisanos de él Y tus paisanos Arturo Bueno pues ni en Jalapa lo quieren al Tirantes Esa es la verdad Pero rápidamente Pepe Tropicasas está muy atento Aparece nuevamente Kick Boxer Están quitando la tapa Máscara Sagrada Junior O tratan por lo menos Este Ty Boxer Que quiere Quiere la fama Quiere la supremacía Pero para eso tendrá que trabajar Y demostrar que puede Vean nada más Como es una lucha Aquí no hay caídas Es al que se escape O al que sea más guapo Para dejar tendido al rival La desnucadora No, no fue desnucadora Sino un azotón Pero bien puesto Y Heavy Metal Parece que es el primero Que empieza a tomar el camino Y vean los codos Que fuerza Está empleando Ty Boxer Ya que hablamos del Tirantes La hace de promotor Los sábados aquí muy cerca De Jalapa en Joatepec Y ahí le va Ahí la lleva Y mira nada más Aquí también tira Se emociona Máscara Sagrada Junior Intercambiaron las parejitas Ahora es Ty Boxer Con Heavy Metal Máscara Sagrada Junior Que está sufriendo castigo al cuello Con estas Con este apretujón que le dan Las tijeras ¡Oh! ¡Qué clase! ¡Qué clase de suplex! Este es el guapo del Tirantes Jesús Que se molesta Mira Tirantes está haciendo un coraje terrible Los técnicos se están dominando Es por esa razón que está molesto Ve nada más los gestos Ve nada más la actitud del Tirantes Kick Boxer y Ty Boxer No han podido hacer mucho sinceramente Andrés Hemos visto dominar mucho más a Heavy Y a Máscara Sagrada Junior Que a los miembros de Kick Boxer Bueno se va Se va Máscara Sagrada Junior Se va Bueno se iba Muy atento de esta batalla Kick Boxer Él ya tiene experiencia en estas luchas Porque esta lucha se maneja completamente diferente A una normal donde no aparece la jaula ¿Qué es lo que pasa con el Tirantes nuevamente? Quiere intervenir Está jalando Ahí a Máscara Sagrada Junior Pero también está atento Está participativo El hombre de la experiencia Don Pepe Pepe Tropicasas Le dice ¿A dónde vas Conejo Blas? Ahora sí No le da ningún espacio Bien Pepe Casas Y con este suplex Está respondiendo Kick Boxer Está fallando Y se pega en el codo Van a tomar como punto de referencia Para castigo Los técnicos Los luchadores Triple A Tai Boxer Lo está haciendo Máscara Sagrada Junior Qué distinto para este hombre Estar en un tapete No en una caula No estar Pues se debe sentir raro Sin embargo Vean nada más ¡Ah! Qué buena patada Lo proyectaron Y aprovechó Mucha agilidad Se va Máscara Sagrada Junior Nada Lo vuelven a tomar en Peteneras Estaba a punto de salir A punto de salir En la otra esquina Ya lo hace Kick Boxer Heavy Metal Quedó en el piso En la lona Está saliendo Kick Boxer Ya salió Ya salió Kick Boxer Pero se queda en desventaja A Tai Boxer Sí Pero qué paquetote le deja Andrés Exactamente Le deja todo el paquete Ahora vamos a ver De qué está hecho Este Tai Boxer Por lo pronto Lo aprovecha Heavy Metal Es suyo El público lo anima Y el público dice Va Va Y quiere Que se vaya Quién se quiere ir Nadie Pepe Casas Me dice a Heavy Que se vayan Los dos se dicen Vete Vete Bueno mira el público Ve el público Jesús El público está metido En la batalla Se va Se va Heavy Metal Pero están conectando Ya Máscara Sagrada Los sorprendieron Con una patada Y ahora Dos que tres Que cuatro puñetazos Ya respondió El técnico Cabezazo durísimo Uno y otro Y otro más Está en malas condiciones Tai Boxer En muy malas condiciones Es la oportunidad De Máscara Sagrada Junior Para salir El desquite del toreo Jesús El desquite del toreo Es la revancha Pero cuida De este hombre Cómo pega Este Tai Tai Boxer Y vamos a ver Por qué ahora El perfil del tirante Es peleando ahí Con Heavy Metal Y en la batalla En la caula Estos no se dejan Ni afuera Donde se encuentren Va a ser siempre La misma historia Y rompiendo La máscara Irreverente Irrespetuoso Este es Tai Boxer Que no quiere saber Nada de la lucha libre Y quiere demostrar Porque vaya Que la gente Le silba A los elementos Del kickboxing Mira qué hermosa toma Jesús Qué hermosa toma Aquí se ve Perfectamente La forma Ah mira Pero fue el kickboxer El que aventó Precisamente Ese líquido Sobre el rostro De su compañero Heavy Metal Ya lo descontó Lo puso en el piso Ahí donde le corresponde Y mientras tanto Aquí está Máscara Sagrada Junior Incando los incisivos Le abrió la frente Ya está sangrando Está sangrando En este momento Tai Boxer Este es el momento De Máscara Sagrada Junior Tendrá que aprovechar Venga Venga Le dice el público Ya piensa en el retiro Que se vaya Que se vaya Que trate de escalar La jaula Para ganar Así lo debe intentar Pero está ya diezmado También Máscara Sagrada Junior Pero como es una lucha De revancha Andrés Tiene que castigar Más todavía A Tai Boxer Porque le queda cuerda Mira como va con la pierna Pero ya lo bajaron Caray pues aquí Aquí los dos Vaya que han tenido oportunidad Mientras vemos Como se castigan En las afueras del cuadrilátero Decíamos los dos Que están dentro de la caula Han tenido oportunidad De salir En el azotón Por Máscara Sagrada Junior Señoras y señores Amigos de Televisa Deporte Se va Máscara Sagrada Junior No Aún no es tiempo Si puede que si Pero se engolosina La frente Sangrante De Tai Boxer Jesús Exactamente Patadas Voladoras Tremendas De cara De cara al sol Está Tai Boxer Pero Kick Boxer Está regresando En la otra esquina Está regresando Ya lo hizo Heavy Metal Quedó en el piso Ahora viene La fuerza Boxer A castigar A Máscara Sagrada Junior Y la gente Que es lo que grita Heavy 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 Es el grito De la arena Jalapa Vamos a esperar A ver si Tiene tiempo Todavía Para regresar Porque se quiere ir Ahora Kick Boxer Y Tai Boxer Ya van a ver Tirantes Y Pepe Tropicana En un mano a mano Esto es precisamente Lo que no debería pasar Sin embargo Los ánimos Están caldeados Todos quieren ver Justicia Justicia Al tirantes Justicia Pepe Casas Justicia A los técnicos Justicia A los boxers Pero esto Se va a dirimir Solamente a base De fuerza De inteligencia Es la lucha De revancha Resbala Kick Boxer Golpea a su compañero Y entonces Sigue la moneda En el aire Vamos a ver Si se van Se van los técnicos Se van Se fueron Así están ganando Se fueron los técnicos La locura En Jalapa La locura Total Que bien Por Heavy Metal Que bien Por Máscara Sagrada Junior Finalmente Lo logran Y en buena lead Porque hicieron Buen trabajo Que buena lucha Señoras y señores Para aquellos que Dejan un poco atrás Lo tradicional De los cuadriláteros Esta es una excelente Alternativa Las jóvenes Las damas Sonriendo Algún caballero Por ahí serio Pero todos Han disfrutado Y estalla la locura Los aplausos Y aquí están Los derrotados No lo pueden creer Ahora sí Los técnicos Pueden decir Pura felicidad No más Lo que es Lo que es Como lo diría Aquel Célebre filósofo Del norte Lo que es Y fíjate que no me importa Que hayan perdido Han dado una gran batalla Exactamente Qué bueno que reconoces Eso me gusta El tirante Le pregunta Kickboxer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí ¿Por qué? Pero ya podrá decir Mis del tirante Señor tirante Hay que saber perder Se gana Y se pierde En esta ocasión Usted perdió Vamos a vivirla nuevamente Jesús Porque esta lucha Fue intensa Fue cortita Pero muy intensa Definitivamente En esta repetición Veremos la agilidad Y la buena Estrategia Que ocupó Heavy Metal Y el joven Máscara Sagrada Junior Que hoy En esta lucha De revancha Están Reivindicando El orgullo Y su posición Como luchadores favoritos Esto lo estábamos Esperando Desde aquel Rey de Reyes En el toreo Hace unos cuantos días En la lucha Libra Hay oportunidad De regresar Cuando se pierde Y tratar Yo creo que en la vida En la vida Siempre hay una revancha Que da la oportunidad De reivindicar Este es el caso Ahora si estudió Perfectamente Heavy Metal Al rival Y no le permite Ningún movimiento extraño Tuvieron su oportunidad Los rudos No la aprovecharon No porque sean malos Sino porque no pudieron Sencillamente Creo que fueron mejores Los técnicos Efectivamente Perdón Aquí está el pleito Entre los referis Los dos fueron luchadores Así que No estamos hablando De inhabilitados Vean al tirante Toma Ándale Por ahí con su propia mano Se pega en la nariz Sí En sus tiempos De luchadores Mira el entradón Mira el entradón Sensacional Un entradón Pero entradón Hasta las lámparas Nunca habíamos visto Esta arena Jalapa No así no 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 La habíamos visto llena Pero tan llena 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 Caracoles No cabe un alfiler No se vaya Tenemos en unos momentos Más sorpresas Por Televisa Llevándoles la lucha libre Triple A El adiós del perro Aquí en Jalapa Llevándoles la lucha libre Llevándoles la lucha libre